Hola a todos, hoy hablaremos de una operación importante en metal mecánica. Espero el vídeo sea de gran ayuda para todos. En principio definiremos el taladrado como la operación que tiene por objetivo perforar o hacer un agujero en una pieza de cualquier material. Nosotros nos concentraremos en la perforación de los metales. Al taladrar metales se produce una fricción muy grande y por esta razón es recomendable refrigerar. Muy bien, ahora ya sabemos, taladrado es la operación que tiene por objeto hacer agujeros por arranque de viruta, con una herramienta llamada broca, sobre diferentes tipos de material, cuya posición, diámetro y profundidad han sido determinados previamente. En este tipo de proceso, la herramienta de corte que se utiliza es cilíndrica rotatoria, conocida como broca. Una broca es una herramienta de corte giratoria la cual tiene uno o más bordes o filos de corte con sus correspondientes ranuras las cuales se extienden a lo largo del cuerpo de la broca. En el proceso de taladrado se realizan dos movimientos, el movimiento de corte y el de avance. Estos dos movimientos siempre se realizan, salvo en algunas máquinas de taladrado profundo, en las cuales no hay movimiento de corte ya que la pieza se hace girar en sentido contrario a la broca. La operación de taladrar se puede hacer con un taladro portátil, con una máquina taladradora, en un torno, en una fresadora, en un centro de mecanizado CNC o en una mandrinadora. De todos los procesos de mecanizado, el taladrado es considerado como uno de los procesos más importantes debido a su amplio uso y facilidad de realización, puesto que es una de las operaciones de mecanizado más sencillas de realizar y que se hace necesario en la mayoría de componentes que se fabrican. Mencionaremos algunos procesos complementarios con el taladrado como los son, el afellanado, retaladrado, el escariado, roscado interno, agujero de centro y otros más. Soy el profesor Reiner, y si te ha gustado este vídeo, da like y comparte en tus redes sociales. Reiner, y si te ha gustado este vídeo, dale a like y comparte en tus redes sociales.